no sé si me oís la verdad es que hace mucho viento y esto se va a caer el teléfono y el el invento este que he puesto aquí se va a caer en cualquier momento bueno pero mientras funcione vamos a a comentar una cosa que os quiero comentar a ver como sabéis no os voy a descubrir nada somos un canal pequeño no tenemos no sé cuántos suscriptores 2.750 pocas visitas y no tengo patrocinadores evidentemente no es que esté buscando ni pidiendo patrocinadores pero he recibido hace tiempo recibí un correo y hace poco he recibido otro de unas empresas no voy a mencionarlas que querían que colaborar amos y que bueno les hiciéramos alguna promoción no a lo cual yo en principio no no me voy a negar si os digo una cosa si alguna vez veis alguna promoción o algo hablo aquí de algo será de algo que haya usado y diré lo bueno y lo malo como dicen otros tantos por ahí vale el caso es que si a cualquier patrocinador que en un futuro quiera que presentemos sus productos le voy a decir no voy a presentar ningún producto que venda esclavitud y que haga y que venda miseria quiero decir con esto no voy a patrocinar bajo ningún concepto a ningunas clases de idiomas que me puedan vender la sesión que no sé cuánto durará pero me es igual a un euro 19 a tres euros cuánto cobran los profesores que están al otro lado de la cámara cuánto me van a decir a mí que eso no es es esclavitud no es miseria en fin yo sé que la vida está dura que todos queremos cosas todos queremos todo primer problema y todos lo queremos gratis o muy 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 barato en ningún momento vemos la calidad ni buscamos la calidad yo sé lo que cuestan las cosas soy un pequeño empresario y tengo que pagar unos sueldos y sé y sé lo que cuesta la gente no voy a patrocinar nada nada que no merezca la pena por el precio por la calidad quiero decir que la calidad prime sobre el precio no voy a entrar cosas caras cosas baratas eso no me importa pero si tiene que haber un precio mínimo y digno digno para toda la gente que hay detrás para la gente que hay detrás competidores incluidos vale que muchas veces no vemos la de puestos de trabajo que se destruyen cuando vamos a comprar exclusivamente por precio no voy a hacer nada en ese sentido tampoco voy a promocionar nada que no pueda aprobar y que no pueda decir la verdad estoy incluso dispuesto a promocionar o estaría más dispuesto a promocionar cosas de calidad gratis pero no voy a entrar en ese juego porque también voy a valorar mi tiempo y voy a valorar mi canal si alguien quiere que yo le patrocine puede venir encantado me puede dejar el producto lo valoro y luego llegaremos a un acuerdo económico con dinero por detrás en el cual yo patrocine o valore su producto si su producto no me gusta cuando lo haya usado yo no voy a entrar a discutir ningún precio evidentemente no diré nunca que estos han venido en que no me han gustado bueno estaba pensando mientras hablaba y diría estaría dispuesto a probar algo digamos a dar mi opinión gratis si siempre que no me impongan ninguna opinión si yo puedo dar mi opinión buena o mala o peor o mejor gratis sin que me condicione en nada estoy dispuesto a hacerlo no es que tenga mucha experiencia en muchas cosas he probado muchas cosas me han fallado muchas cosas incluso las mejores y las más caras y estoy dispuesto a hablar y estoy dispuesto a darle toda una segunda oportunidad os contaré mi experiencia con las neveras 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 dometic es fatal algún vídeo ya hice y creo que os lo pondré por ahí poniendo a caldo la nevera pues la nevera se me quemó como si visteis alguna vez el último bueno uno de los episodios de la tras andaluza norte en que me empieza a salir humo de la nevera en ese mismo momento dije que no iba a comprar ninguna domotic es domótico dometic dometic y acabo de comprar una ya os lo contaré en otro vídeo vale ellos diré la verdad sobre ella yo he gastado mi dinero yo puedo hablar libremente de la experiencia que tengo bueno volvamos a los patrocinadores no voy a patrocinar nada gratis no voy a patrocinar nada absolutamente nada que no se pueda comprar por internet o no pero desde una tienda física en españa en europa mi prioridad es en todo lo que yo compro miro procedencia primero guipúzcoa segundo euskadi tercero españa cuarto europa si no hay una sede en europa una empresa física en europa no compro no compro nada que encuentre por otro lado solamente alguna chorradita por amazon bajo ningún concepto solo compro mucho por internet compro temas de fotografía pero siempre a una tienda física que hay por detrás que yo puedo descolgar un teléfono y llamar esto mismo que he comprado lo he comprado en una tienda física en san sebastián las últimas compras que hice también de tema de overland lo he comprado por internet en una tienda física en españa y hablando por teléfono con una persona al otro lado a lo dicho si alguien me quiere patrocinado bienvenido sea hablaremos del producto probaremos el producto y luego veremos cuál es el precio del producto y cuál es el precio de lo que a mí me paguen evidentemente mi intención no es tener un canal que me promocione pero si alguien viene o sea un canal que me promocione un canal para hacer dinero un canal que esté buscando yo dinero pero al dinero tampoco se le da la espalda si alguien viene y quiere que yo le de promocione le publicite cualquier historia hablamos quiero probar el producto quiero saber mi opinión y luego ya hablaremos de cuánto y de cómo vale estoy dispuesto a estudiar cualquier tema temas gratis no compañías de seguros que te lo hacen todo gratis y luego te dejan tirado menos súper barato bajo ningún concepto si vienes a hablar de producto y calidad de producto te abro la puerta para lo que haga falta si empiezas con el precio ya no ni el mío ni el del producto no sé si soy un poco gilipollas en este aspecto pero es lo que hay hay mucha mierda por ahí hay mucha competencia desleal y hay mucho tirar precios por tirar precios no he hecho la culpa de todas formas a las empresas como en el caso de los agricultores he hecho la culpa a nosotros a los consumidores a los que compramos gratis o barato sin importarnos que hay detrás del producto yo procuro mirar la procedencia de todos los productos agrícolas que compro la procedencia de todos luego decidiré comprar o no comprar pero generalmente como os he dicho yo guipúzcoa euskadi españa europa y ahí me planto la culpa de que los agricultores estén como estén es nuestra de los que estamos dispuestos a pagar menos x céntimos menos por unas fresas que no saben a nada y que no sabemos de dónde viene bueno ya os lo he dicho calidad valor y dispuesto a hablar a lo que haga falta vaya rollo que os he soltado venga hasta todos un abrazo